Bueno, pues aquí vamos rumbo a Borrego Springs. Miren, mi niña va bien feliz y pues acá va mi esposo manejando. Nosotros nos gusta mucho crear memorias con nuestras hijas y pasar mucho tiempo con ellas porque sabemos que el tiempo se va rápido. Así que miren su carita de felicidad al entrar al lugar. Ella está aprendiendo inglés así que ella lo hace lo mejor que ella puede. Esto es tan peligroso. No puedes hacer eso. Oh, eso es lo que me voy a cerrar con los niños. Bueno, esa vez nosotros las quisimos llevar ahí porque mi esposo y yo habíamos ido para nuestro aniversario. Y nos encantó y así que dijimos, ay, hay que venir aquí con las niñas y eso. Y por eso fue que las trajimos y ellas felices o no hicimos una mala decisión en traerlas aquí aunque hacía muchísimo calor, pero no la pasamos tan, tan bien. ¿Baño, mi amor? ¿Te quieres bañar? Sí. ¿Sí? Ok. Todas estábamos muy emocionadas hasta yo que ya había ido, pero con ellas es diferente. Sí, cuando voy con mi esposo que me la pasó súper. Y no siempre cuando salimos es que gastamos dinero para crear memorias con nuestras hijas. No importa dónde vayamos, al parque, no sé, la playa, porque nos queda cerca así. Pasar tiempo juntos como familia es lo más importante, pero este lugar a ellas les encantó que volveríamos a regresar otra vez. Bueno, y como hacía demasiado calor, nos fuimos a jugar con los globos llenos de agua y ahorita van a ver cómo nos fue. Bueno, aquí mi niña estaba bailando y lástima que no pude dejar el audio porque aquí no lo permiten, pero bueno. Bueno, miren, aquí empezamos a jugar. ¡Están brusco, mi vida, porque tú eres brusco! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ida, ves! ¡Cuidado, mi hija! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Se supone que íbamos a hacer un equipo y creo que todos estaban en contra de mí. ¡Qué valor! Eso sí que dolió. Ella tan chula dice, vamos ganando, mami, yo bien mojada y toda, pero ella decía que íbamos ganando. Mi esposo es como un niño, me encanta, me encanta cuando él se divierte así porque, no, pues, son momentos inolvidables, de verdad. A mí no se me olvida su risa, sus carcajadas de todos y yo, de verdad, ese día hasta ronca que debe tanto gritar. Ahora que vienen los calores deberían de aprovechar este juego para jugar con su familia, es muy, muy divertido. Hasta la cámara casi tira. Ustedes digan, no, si mi esposo es brusco, mirenlo, mirenlo nada más. Si le da con todas las pelotas, digo, a los globos. Bueno, pues, este fue desde otro punto de vista con la cámara de mi esposo, nada más que aquí teníamos música. Yo todo el tiempo tengo, pongo música, así que lo tuve que quitar, pero a ver, digan quién ganó. Bueno, después nos fuimos a dar una vuelta, cerca de ahí hay muchas figuras como estas, muy bonitas, y nos tomamos unas fotos y después en la noche hicimos una carnita asada con unas cebollitas, unas papas y aquí un jugo, crema, huevos, un postre. No sé quién sea de Perú, pero si conoce las papas a la huancaina, son mis favoritas. Miren qué chulos se ven comiendo poco o no. Ok, mételo, mételo. Después de los bombones, preparamos la camioneta, le pusimos las cobijas atrás y todo para mirar las estrellas que estaban tan bonitas, estaba el cielo bien despejado. Y mis niñas ahí siguieron comiendo sus bombones, estuvimos cantando, bailando un rato, y bueno, nos la pasamos muy bonito. Tuvimos dos noches ahí y una experiencia muy, muy bonita. Y no necesariamente tienes que salir así a un lugar, pues, lejos, ¿no? Y no necesitas gastar tantos o hay muchas cosas que puedes inventar con tus hijos para que tengan unas lindas vacaciones y crear memorias con ellos. Y bueno, ya el otro día fuimos a un pueblito que está cerca de ahí. Entramos a unas minas para que mis niñas conocieran. Fue un momento muy divertido. Bueno, en realidad, nuestro pequeño viaje fue muy divertido y eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias por su apoyo en esta plataforma. De verdad, me siento muy bendecida. Gracias a todos. Pues, gracias por seguir aquí y quiero mandar saludos y gracias por estar pendiente de mis videos. Y espero que se suscriban y que me dejen sus comentarios de qué otra cosa quisieran que les hiciéramos un video. Y que tengan lindo día. Hasta luego. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carla para los que no me conocen. Y bueno, como puse en el título, Creando Memorias, quería contarles algo pequeño antes de empezar con el video. Para mí, para mi familia, mi esposo, es muy importante crear memorias. Es algo que a tus hijos pues nunca se les va a olvidar a nosotros. Creo que lo entendimos después de cinco años de casados. Porque yo le decía, ¿por qué no eres como mi papá? Y no quiero ponerme triste porque mi papá ya falleció, pero yo le decía, ¿por qué no eres como mi papá? Mi papá llegaba a la casa y él era taxista. Entonces, él llegaba al taxi y dice, ya tengo la cuenta pagada, así que agarren sus cosas y vámonos. Yo soy de Córdoba, Veracruz. Así que él decía, vámonos a Veracruz. Quedaba dos horas y eso para mí me dejó muy marcada mi niñez porque no le importaba tanto el dinero que hiciera, pero el crear memorias con nosotros siempre fue muy importante. Entonces, cuando yo me casé, pues mi esposo no era así. Entonces, yo le dije, ¿por qué tú no eres como mi papá? Yo siempre lo comparaba, ¿no? Entonces, yo le decía, quisiera que un día llegaras y dijeras, vámonos, vámonos a la calle, agarra a las niñas y vámonos. Llegó el punto cuando él me dijo, es que yo no soy tu papá, yo no soy como tu papá. Así que, este, tú ayúdame, ayúdame, me dijo. Yo no soy de planear las cosas, yo no soy así de espontáneo como tu papá. Así que, ¿por qué no? Tú planeas las cosas y yo voy. Y si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo tal plan para este día. Y yo voy. Dice, pero no me compares con tu papá. Así que, tuve que parar un poco, me dio el sentimiento. Así que, les estoy abriendo mi corazón. Espero que no me critiquen. No es que esté lista para las críticas, pero son muy sentimentales. Ya me vieron. Así que, es por eso que a veces no abro los mensajes de TikTok. Porque, le digo a mi esposo, se me quedan mal los mensajes, malos. No sé por qué. Pero, me escriben muchos mensajes bonitos. Y, verdad, gracias, gracias por esos mensajes tan lindos que me mandan. Y, bueno, yo sé que a eso me expongo estando en este aquí. Pero, está bien. Pero, bueno, nosotros tenemos un amigo que es como nuestro papá. Él nos ayuda mucho. Y, estoy muy agradecida. De verdad que lo conocí joven. Sí, joven. Porque yo me considero joven todavía. Así que, estoy muy agradecida con él. Porque nos ha enseñado mucho sobre el tema de la familia. Y, gracias a Dios, tengo el esposo que yo un día soñé tener de niña. Y, tengo hasta más de lo que yo soñé tener. De verdad, estoy muy agradecida. Y, si a ti te interesan estos temas. No sé si quieres compartir con nosotros cosas que hemos pasado como matrimonio. Espero que te quedes en este canal. Y, que te suscribas. Y, gracias de verdad por estar aquí. Ya son casi dos mil. Y, para mí, eso es mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Y, bueno, aquí te dejo con este video. De la memoria que creamos. Gracias.